Hola Cama Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí rápidamente les voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en su teléfono Xiaomi Redmi 4X y estoy muy seguro que en cualquier otro teléfono también se puede hacer, es muy fácil y muy sencillo, simplemente van a ingresar por configuración estando en configuración ingresan a notificaciones y barra de estado, pueden ver que por defecto viene con una pequeña barrita que más o menos nos dice ahí yo pensaría que estoy un poquito más allá del 50% pero exactamente no sé en qué valor estoy así que vamos a ingresar por notificaciones y barra de estado, bajamos completamente y por acá dice indicador de la batería ingresamos por aquí y seleccionamos la opción del centro, listo nos salimos y ahorita sí ya arriba podemos ver que efectivamente está más o menos donde yo decía un poquito más allá del 50%, estoy al 52% así que si les gustó este video no olviden darle manito arriba, compartirlo en sus redes sociales, comentar y abajo en los detalles les dejo donde pueden comprar estos increíbles teléfonos Xiaomi a un muy buen precio, hasta la próxima, like, 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 muchas gracias